El cantante chocó con su moto y permanece internado en estado crítico en el hospital El Cruce de Florencia Varela. Luego de que se conociera que el Nova sufrió un derrame cerebral tras haber chocado con su moto contra un auto, su mamá Vanessa pidió por favor que recen por él para que se recupere lo más rápido posible. La mujer fue a visitar a su hijo al hospital El Cruce de Florencia Varela, donde permanece internado en estado crítico, y a la salida dio su desgarrador testimonio sobre cómo fue haberlo visto tras el tremendo accidente que sufrió. Está muchísimo mejor. Este mediodía estaba mal, todo era muy malo. Pero cambió su semblante y me apretó la mano, comenzó diciendo Vanessa en Telefe Noticias Positiva. ¿Qué dijo la mamá de Elen Ovea sobre la salud de su hijo? A pesar del grave estado de salud del cantante, su mamá está segura de que se recuperará gracias al cuidado de los médicos y al amor de la gente. Va a salir. Sentió que la primera vez que lo vio salió impactada del hospital. Sinceramente, cuando vine más temprano el parte no era bueno y como toda mamá, salí destrozada, sentenció. Mucha fuerza.